El concejal Luis Arizmendi del Movimiento Ciudadanos CSI es el ponente del proyecto de acuerdo que modifica el actual Consejo Municipal de Paz de Barranca Bermeja y del cual se habló profusamente este martes en el marco de la visita del Comisionado de Paz Miguel Ceballos a Barranca Bermeja. El Consejo Municipal recibió este proyecto de parte del gobierno y el 13 de noviembre este servidor radicó la ponencia positiva en la comisión de plan donde pertenezco y estamos a la espera de que el presidente de la comisión cite para que el proyecto sea aprobado en comisión y posteriormente en la plenaria. Este proyecto es muy importante para la ciudad y para la región de Magdalena Medio. Arizmendi le dijo en las noticias cuáles son algunas de las modificaciones que trae esta nueva iniciativa y sostuvo que antes de terminar este año habrá nuevo Consejo Municipal de Paz del Puerto Petrolero. Sí, claro, la voluntad está desde el gobierno y el Consejo también tiene la voluntad política de aprobar este proyecto totalmente de acuerdo en los puntos que nos han especificado en el día de hoy y el día viernes estaremos haciendo una socialización con todos los organismos sociales de la ciudad de Barranca Bermeja en nuestra oficina en la carrera 17, 50, 37 para que se acerquen y allí también escuchar la voz del pueblo. El alto comisionado de paz se comprometió a dar un apoyo directo de su despacho a este Consejo de Paz e incluso pidió que le sea presentado un proyecto de presupuesto para su financiación.